Música Muy bacana Vamos, vamos, aquí Pásame los repuesticos de ahí en CIMALAMOS ¿Crees que, mona? ¿Qué es ese encaramán, el palome? Y arriba de aquí ¡Vengan a la nave! ¡Vuelve conmigo! ¡Vengan a la nave! ¡Vengan a la nave! ¡Vengan a la nave! ¡Vengan a la nave! ¡Mira! ¡Vengan! ¡Vengan a la nave! 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 Este es un tema tropicalísimo, en 103.7, Policía Nacional. La Navidad de 2004. Malo, malo, malo. La Navidad de 2004. La Navidad de 2004. ¿Qué está comiendo? 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 un hombre bien y otro que es el niño y otro que es el niño uno no me preocupa vivir vamos Pongan otra música. 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 Pongan otra música.